Oscuro y enmontado se encuentra uno de los pocos sitios disponibles para hacer deporte en el barrio El Dorado, en el occidente de Montería. Al lado se encuentra el Centro de Desarrollo Infantil de la Comuna 1 de la ciudad, pero la maleza y la falta de luminarias acabaron la posibilidad de hacer deportes o ejercicios en horas de la noche. Jorge Ruiz, líder comunitario del sector, combinó a las autoridades a invertir y recuperar el lugar. De esa manera también se contribuye a la seguridad, instó el vocero. ¿Cuál es el factor que está sucediendo aquí, hombre? Que esta cancha está en penumbra, esto da miedo, da pavor en las noches ante todos los jóvenes que vienen a practicar su deporte. Se confunden a través de la oscuridad y por eso estamos llamando al señor alcalde, por favor, a personas de este sector, las luces, que el barrio El Dorado se les va a agradecer eternamente de esta problemática. Siempre nosotros hemos llamado con mucha atención a usted para que nos colabore en este sentido. Esta situación trae consigo problemas de inseguridad porque, además de la oscuridad, es aprovechada por quienes buscan esos espacios para consumir drogas, poniendo en riesgo la tranquilidad de la comunidad. Sí, por supuesto, ya estaban aquí, vienen algunas personas jóvenes que están en el mundo de la drogadición a fumar lo que nosotros sabemos. Entonces, por supuesto, eso está haciéndole daño a los moradores de este sector. Entonces, señor alcalde, por favor, a personas de esta problemática, por favor, póngale luz a esta cancha. Nosotros confiamos en que usted es una persona noble y grande para que haga esta vaina, esta obra de caridad aquí, que nos mande a poner las luces. Nosotros aquí también somos Colombia, somos Montería, doctor Ordo Goytia. Por favor, las luces a la cancha El Dorado para acá atrás. Pidió finalmente al alcalde que inspeccione el lugar, verifique y de la mano con la empresa de alumbrado público o con recursos propios, haga esa inversión.